Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón Que Jehová es tu Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra Y no hay otro, el KRC, 3H, JJ, Draco, séptimo escuadrón No dice el llamado, discípulo de Bles, Andri y J. Kenry Tu servidor en un cambio, come on Todos queremos un cambio, pero en cambio quedamos a cambio Adoran a Jesús, quedó su vida en intercambio Cambio la historia, formate un memoria, dando más victoria Bendeciste parte del cielo, derrama tu gloria Sobre toda carne, arde, consume toda maldad, cambia mentalidad Veo los que tratan de gobernar Y ese tiempo no hagas caso omiso, coge el compromiso Llegale al consejo, homie, tú En la carrera por la paz, se da un paso adelante y dos pa' atrás En un mundo donde cada vez la guerra perde más Y además, pasa y no me explico Por qué Robin Hood aquí le quita al pobre para darle rico Y así comenzé a pensar que nada iba a cambiar Pero la esperanza es ciega y se niega a renunciar Y al hablar con todos, por fin entendí Que el cambio es una canción muy bella que empieza por mí Todos quieren un cambio, cambian el lance y cambian sí mismo Nos quejamos siempre del sistema, pero el problema se encuentra en sí mismo Año tras año ha sido lo mismo, ya que ha reinado el egoísmo Pero este año escala perdaño por ver que estaba en el abismo Una aventura 16 de mayo, unidos todos en batalla Libre de prisión del opresor, primer parados en la raya Aún continúa la batalla, venceremos el pueblo, no calla Todos quieren un cambio, fuerza el cambio, debemos luchar sin desmayar Todos queremos un cambio, un cambio para este pueblo Si trabajamos juntos, veremos una generación diferente Todos queremos un cambio, un cambio para este pueblo Si trabajamos juntos, veremos una generación diferente En que nosotros buscamos la forma de ser diferente Un cambio que cambie la vida, de todo el ochente Si quieres vivir y ser feliz, saliendo del toque de queda Satanás en tu alma se aferra, y luego al infierno te lleva Pero Cristo murió, para darme vida, vida que me transforma Sufriendo todos mis pecados, me tomo en su brazo, soy nueva persona Le digo al mundo lo que le ha hecho, se lo grito a loco otro viento Si Jesús en tu barca, se hunde tu barca y te pierdes en el desierto ¡Métimo escuadrón! Sientes tú la rima cuando rimas de mi rima Por eso cuando rimas hago que el diablo se deprima Él no aguanta la presión del chamaquito o el menor El cristiano de la calle se ajustó a su pantalón Esto es un dialecto que traemos diferente Pa' que cambie hoy tu vida, pa' que cambie hoy tu mente Un cambio te traemos, pero del cielo a la tierra Pa' que abra bien los ojos y salga de Sanatema El sistema está corrupto, se pastan de bruto Problemas en la calle, madre, víctima del luto Niñas abusadas por sus pueblos licenciados Y quieren que yo calle lo que vivo en mi barrio Sabemos que el cambio empieza por uno mismo Si todos entendiéramos que el amor y paz es Jesucristo Creer en Dios, decirlo es fácil Pero hay que creer lo que en la Biblia está escrito Y más que creerlo, vivirlo y transmitirlo Porque sabemos que cuentan más los hechos que las palabras No es cuestión de ocus pocus, habrá cadáveres Poner allá donde en verdad hace falta Si mi razón hace a que tengas cuestiones Claro, Jehová hace falta en nuestros corazones Aunque el hombre aparente, buenas acciones Jehová pesa en el corazón las intenciones Todos queremos un cambio, un cambio para este pueblo Si trabajamos juntos veremos una generación diferente Todos queremos un cambio, un cambio para este pueblo Si trabajamos juntos veremos una generación diferente Así como esa drag me saque a Betnego Decidí negarme entre la corrupción y el ego Yo no me sujeto a la regla de tu juego Decidimos este cambio para librarte del pueblo Impresionante, yo ante el mundo como un comediante Ya dejé de ser reclutar, a Cristo es mi comandante Decidí negarme para hacer la diferencia Tú buscando fama, yo buscando su presencia Por lo que pide la paz, cansado de tanta maldad Un pueblo que está cansado de la misma falsedad Del gobierno que no cumple nunca nada Estoy aquí para opinar, no para criticar Vemos a la gente desplazada por la violencia Porque muchos están creciendo, implantando su demencia Ya perdieron la decencia Pero yo traigo una palabra para cambiar su conciencia Todos queremos un cambio, un cambio para este pueblo Si trabajamos juntos, veremos una generación diferente Todos queremos un cambio, un cambio para este pueblo Si trabajamos juntos, veremos una generación diferente Si comenzara con tu boca, que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón, que Dios se levantó de los muertos Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación ¡Suscríbete al canal!